Allá cuando van a Torreón, los tratamos, me gustaría que fueran, los invitamos a Torreón para que vean cómo se les trata, tanto seguridad como gente del estadio. ¿Qué fue lo que pasó, señora? Quebraron los vidrios, al momento de salir nos tenían, este, no nos dejaban salir, a gente de aquellos camiones le robaron bombos, le robaron trapos, no se vale. ¿Y quién no nos dejó salir? ¿La policía? ¿Fuean los que nos agredieron? No, los que nos agredieron no fue la policía, fue gente de la porra de San Luis. Así es. Cuidado, aguas, chavo. Cuidado, aguas, chavo. Cuidado, aguas, chavo. Cuidado, aguas.